Aprendí a descubrir otras cosas en ella. Cuando apretaba los labios y se refugiaba en el silencio, pasara lo que pasara, y yo perdía la cabeza por saber la razón. Cuando a veces parecía compasiva y me postraba ante ella, cuando me sentaba frente a ella mirándole la cara, las manos, las piernas, y casi lloraba del deseo. Aprendí lo que era sufrir contemplando sus brillantes ojos y sus deliciosas mejillas, pasándole los dedos por los brazos, acercando mis piernas a las suyas para enseguida ser rechazado. La última vez estuve a punto de enloquecerla. Empecé a convencerme a mí mismo. Me cogí entre sus brazos, me dejó acariciarle el pecho y las manos, besarla en las mejillas y en los labios. Pero estaba fría. Fentamos. 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 Gracias por ver el video.